Hola que tal amigos, en este video les interpretare una canción titulada Amor quédate de Giancarlo Canela Amor, que largas son las horas, cuando tu te demoras, me vuelvo loco, esperarte me mata Amor quédate, quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo, hazme el amor, mándame de placer Amor quédate, quédate Decirte así es un vicio, el cual nunca me curaré De ganas yo me enfermo, cuando tu amor me tengo Hasta escuchar tus pasos, y verte entre mis brazos, me siento preso Amor, que largas son las horas, cuando tu te demoras, me vuelvo loco, esperarte me mata Amor quédate, quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo, hazme el amor, mándame de placer Amor quédate, quédate Quédate, quédate Decirte así es un vicio, el cual nunca me curaré Amor quédate Amor quédate